Y de fiscalización, conformada por los consejeros provinciales, quienes son los alcaldes, ya no son, como antes, elegidos por lista. Es decir, el pretexto presentaba una lista de 15 aspirantes por el partido X, y de esos 4, 5, 6, 7, eran parte de los 15 consejeros provinciales, ahora son los alcaldes.